Música Los entretelones de la negociación de la paz en Colombia El encuentro de enemigos de medio siglo Las crisis Música Música Esa guerra la podemos sobrevivir, pero pero llegar a otra y llegar a otra y llegar a otra y hasta que llega el momento en que usted cae usted va a reír la vida de nosotros La tierra la recuperamos a partir de que no tenemos que comer Aquí nos toca morir, pero morimos sabiendo que tuvimos que haber algo que ver con la tierra Música Música